Bueno, yo creo que además el ministro de Fomento ha sido, en fin, tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa crisis diplomática. Con lo cual, yo entiendo que la oposición critique, pero es que critique también evitar crisis diplomáticas a un miembro del gobierno, pues es la oposición que tenemos. Es que es lo que digo. Aquí estamos ante una política de Estado que necesitaría del diálogo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Un gobierno, insisto, que lo que quiere son elecciones cuanto antes en Venezuela, que el voto de los venezolanos y venezolanas, en una democracia plena, puedan decidir su futuro. Eso es en lo que está el gobierno de España y es en lo que estaremos siempre. Entonces, ¿es cierto que Ábalo se ha reunido con él?